Pero no todos los servicios públicos de la provincia están adheridos al paro que se mantiene vigente en busca de una mejor oferta de reajuste por parte del gobierno. El registro civil se encuentra atendiendo en forma normal, mientras que impuestos internos y los servicios de salud primarios de la provincia se mantienen firmes en la movilización nacional. En un recorrido por algunos servicios públicos de la provincia de San Antonio, pudimos comprobar que no todos estaban plegados al paro, aun cuando todos respaldaban la medida de presión de la mesa del sector público. Es el caso del registro civil e identificación, unidad que este lunes se encontraba desarrollando sus labores de manera normal, atendiendo los requerimientos de la comunidad. Lo opuesto se vivía en la unidad del servicio de impuestos internos, en donde las puertas estaban cerradas y solo el jefe de servicio junto a dos jefes de área atendían y daban cumplimiento a los turnos éticos. Otro de los que se encontraba cerrado era la unidad de FONASA y el centro de salud familiar de Barrancas, en donde solo se atendía con turnos éticos a los usuarios que llegaban en busca de leche o medicamentos. En el caso de los funcionarios de la salud municipalizada, una de sus dirigentes, Irache Zaharrea, explicó que el paro del sector es a nivel provincial. Por lo menos el paro está llamado dentro de 48 horas, lunes y martes, como decía, esperando que pasa con la negociación. Ahora este paro se materializa en toda la provincia? En toda la provincia, sí. Todos los establecimientos de atención primaria se mantienen movilizados con los turnos éticos, entrega de medicamentos y entrega de leche en los consultorios correspondientes. La representante de los funcionarios de la CONFUSAM explicó que la medida no va en contra de los usuarios y que solo se levantará tras un acuerdo entre el gobierno y los trabajadores al considerar indigna la oferta de reajuste que hasta hoy mantiene firme el gobierno. El paro no es en contra de ellos, el paro es en esta muestra de la insatisfacción que hay de la poca, no es cierto, flexibilidad que ha tenido el gobierno y por lo menos ahora ha escuchado, pero se ha mantenido firme, no es cierto, en este reajuste y hay un problema ahí entre el ejecutivo y el legislativo evidente. Los diputados no van a aceptar, digamos, o aceptar un proyecto que tenga el mismo reajuste. De mantenerse la movilización, los trabajadores de la salud municipal se mantendrán firmes en el paro y solo dispondrán de turnos éticos para atender los requerimientos más urgentes de los usuarios. Tenemos los profesionales y, no es cierto, los funcionarios en los establecimientos trabajando, por lo tanto aquí nadie puede decir que no ha trabajado, cumple su horario de jornada laboral, ingresan, no es cierto, firman, se mantienen en su lugar de trabajo haciendo también labores administrativas o atendiendo a la comunidad, no es cierto. Que requiere esta atención ética o de farmacia y leche y se retiran a la hora que corresponde en su horario, no es cierto, normal.